¡Gracias! Gracias. 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 Para darle a un ciego guía, no ha habido lazariño más bueno. ¡Inice Matías! ¡Nada amaneció con las claritas del día! ¡Nada amaneció con las claritas del día! Y que de nuevo tu dueño te acariciaría Pero pasaba la hora y otra vez en ese engaño Y la angustia te devora hace más de siete años Y es que nadie te ha contado, mi pobrecito canero Que tu amigo vos ha marchado hace tiempo para el cielo Viendo como te has portado, la sangre se me cogea Con el que a ti te ha criado, te entrega la vida entera Y a ti te hubieran dejado muerto pa' que te pudriera Atropellado en la carretera Y la puerta te ha quedado, igual que en una garita La entrada te la han negado en las horas de visita El médico que ha pasado, informando a tanta gente Nunca te ha considerado familiar de algún paciente Todos te hemos ignorado y tú nos has demostrado Lo que es la fidelidad, lo que es de verdad, amistad y paciencia Solo sabes hablar, no te hizo falta hablar Que el agua de esta adurencia Que hace todo lo que ha hecho, ¿quién sería capaz? Que cargo de conciencia Pensar que el hombre presume de inteligencia No te sto diciendo en las horas de la ley ¡Gracias! Y de nuevo el enano tiene en su mano A la nación vaya con puyol Hay que ver compadre, me cago en la madre Que lo parió Pidió tanto dinero el enano puñetero Que nos ha jodido Y el pobre José Mari se ha deprimido Dicen sus conocidos que beben sin parar Y que con el alcohol tiene problemas ya Sin casco y sin botella no puede pasar ¡Vaya metáfora! Que ya lo desea Matías Hacerme caso por Dios Que tanto vuestra vida A los locos, a los locos se vive mejor Llegó a su fin La terrible sanción Nuestro país ha permitido ya la importación Y ha comprado una poca de vaca loca Y en un camión de color marrón Desde Gran Bretaña llegaron campañas de sopeto Que nadie se bosque Que existe de la vaca No es el que yo cuento El caso es que la vaca Llegando a un cerro Al gran toro de Osborne Vieron desde el camión Se puede imaginar la calle y se formó Las vacas todas cantando esta canción No estamos locas Que sabemos lo que queremos ¡Vaya metáfora! Que ya lo desea Matías Hacerme caso por Dios Que tal como está la vida A los locos, a los locos se vive mejor ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y aunque diga la gente que soy de mente, tú no te fíes, no me falta talento, conocimiento, tengo un montón, le canto las cuarenta y pongo los puntos sobre la iré, ¿a quién se lo ganó? a quien lo mereció, alcalde, presidente o generales, algún empaucador, algún gobernador, los mismos perros con distintos callares. Ábreme tu ventana y asomame a esa caridad. Deja, rosa temprana, que te diga bonita. Mi fregón de la guía, bueno para cuatro pillos, pa' tu cara de vida, te traigo, piropillo. No te escondas, vecina, detrás de los vicinos. Tengo paqueado, mírame que no te engaño, algún trae gris rayado, que tengo hace treinta años. Lo guardo como oro en paño, me lo pongo solo pa' la ocasión. Él siempre me ha acompañado, como caballero andante, así me ha diferenciado, de tu héroe y feriante. Nunca sentí a ningún lado, salda tan más elegante. No piense usted más, no me mire así, no piense usted más. Se confunde de conferenciante. Ni hablo por hablar, no vengo a mentir. Ni hablo por hablar, no soy un político falsante. Me soja en una tribuna, prometen hasta la luna. Con su mitis de campaña, van por la plaza de toro, prometiendo por España, darnos el oro y el moro. Y al ganar las elecciones, no cumplen los cometidos, se olvidan los cabrones, hasta de quien los parió. Caballero, no soy un por diosero, con mi palabra no busco barnes. Por dinero, se vuelven embusteros, soy mujer y me interpuedo prometer. Nunca tuve ni libros ni escuela, siempre tuve, de la mano de Dios. Fue la vida, la que hizo día a día de maestra, enseñándome en las calles, que cada nueva experiencia una lección, de las olas del mar. Tengo sal de los radioversos, claridad, la que hizo día a día de maestra, claridad del fondo del jardín, y el olor de una flor. Quisiera volver igual que las golondrinas, igual que las golondrinas, por las calles del ayer. Por las calles del ayer, por la plaza de la marina, en el puerto amanecer, con el viento marinero, ver el día despertar. Y escucharán al cielo, con sus dos capachos de chanquete, un córnería de 팔, en la esquina perdona. Y subirlo en一些 vías, que la gente pasea, que la gente espera que esta vía No pueda volver atrás Al moro yo no sé, por España me batí Mis batallas gané, con la guerra yo perdí Mis años de juventud, mis trajes de la legión En el barranco del lobo con la sangre que corrió Hago de corazón, tengo por los que maté Quisiera tener mejor los amigos que enterré En la fosa que cabré, enterrada se quedó Mi cabeza, mi memoria, mi cordura y mi razón Enterarse de una vez, hablo con el corazón Olvídase de la guerra que allí no gana ni Dios Si pudiera escoger cómo marcharme en una tarde de mayo Solo pediría un coche de caballo Y tú a la vera mía, un coche de caballo Y tú a la vera mía Ven a verme al hospital civil Avellón 21, mi vida, que te espero allí En la psiquiatría a la hora de marcharme No quisiera despedir Aunque lucho contra el tiempo Siempre pierdo la partida Mi discurso se termina Como todo en esta guía Vuelvo de nuevo al recuerdo Se acabó mi fantasía A la hora de marcharme No quisiera despedir Aunque lucho contra el tiempo Siempre pierdo la partida Siempre pierdo la partida Siempre pierdo la partida